¿Cómo puede el arte contribuir a nuestra adaptación al cambio climático? Esa es la pregunta que nos planteamos desde el Instituto Mutante de Narrativas Ambientales, o IMNA, que es el Laboratorio Artístico por el Clima de Matadero Madrid, y de la red de trabajo Madrid Deep Demonstrations of Clean and Healthy Cities. Para intentar responder a esta pregunta, a través de la acción, propusimos el proyecto del Jardín Cíborg. ¿Qué es el Jardín Cíborg? Es un espacio de trabajo liderado por artistas, pero que también cuenta con la participación de científicas, antropólogas, arquitectas y de muchas otras profesionales, y de grupos ciudadanos, y que tiene la intención de diseñar un jardín en matadero que hibride la naturaleza y la tecnología. ¿Cómo puede el arte servirnos como canal y medio para la innovación? El objetivo del arte en este caso es que, a través de estrategias creativas y afectivas, y de inteligencia colectiva, se pueda reunir a personas de distintos ámbitos, con conocimientos muy distintos, que normalmente quizás no se reunirían, para diseñar estos prototipos y, a la vez, para proponer nuevas historias que contribuyan a imaginarnos un futuro en el que vosotros, las siguientes generaciones, consiguen y conseguimos adaptarnos al cambio climático. ¿Cómo se desarrolló tu proceso creativo y cuáles fueron tus resultados? Básicamente era generar una línea comunicativa o dibujar una línea comunicativa entre especies que habitan flora y fauna alrededor del Manzanares. Este proyecto abrió un proceso de diálogo y de conocimiento compartido que para mí hasta entonces no había pasado, y sin duda hasta el día de hoy generó el proceso seguramente, como decía, más enriquecedor y más honesto y casi de mutualidad entre arte y ciencia. Fue un proyecto interdisciplinario y también basado en el proceso, en el cual una serie de encuentros entre colaboradores, ingenieros de sistemas de la Universidad de Madrid, otros científicos y biólogos, ¿Qué consejo nos darías para pensar con originalidad? Creo que una cosa que ayuda a pensar fuera de la caja es realmente ser abiertos y flexibles a todas las conexiones que el artefacto te permite establecer. No es sobre romper las reglas, pero esto es sobre romper las reglas juntos. Desde el ITD-UPM buscamos contribuir con nuevas narrativas que permitan la composición de saberes y de conocimiento, que activen nuevos modos de hacer y construir nuestras ciudades. El Jardín Cibo representa un espacio de encuentro entre especies para diseñar futuras maneras de vivir, combinando el arte, la cultura, la inclusión social, la ciencia y la tecnología. Un esfuerzo colectivo por imaginar y construir un futuro sostenible e inclusivo. Si todas ponemos en común nuestras ideas creativas, las ciudades pueden dar un giro de 180 grados hacia la sostenibilidad. Al igual que la ciencia y la tecnología, el arte y el diseño son ingredientes fundamentales para la receta definitiva del cambio. En Ecología a Pie de Barrio nos atrevemos a aprender mientras jugamos, creamos, innovamos y aportamos nuestro granito de arena a los barrios en los que vivimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!